Ya estamos en vivo. Hola, buenas noches. Disculpen un poquito la demora, pero así esto es de la tecnología. Hoy les vamos a compartir diferentes ideas para trabajar con los niños. Bueno, el día del niño a la distancia, ¿verdad, Gris? Hola, buenas noches. Aquí estamos. Buenas noches. Sí, vamos a dar varias ideas para trabajar la semana del día del niño con nuestros alumnos a la distancia, esperando hacerse mejor que el año pasado porque todavía no estábamos tan de manera formal en clases en línea. Entonces, yo creo que este sí va a ser un poquito más diferente con nuestros niños. Y bueno, para hacerlo un poquito más diferente, ya ven el fondo que tiene Gris. Yo no pude estar, por más que la aplicación nunca me quiso agalar. Pero bueno, Gris, ahí tú les puedes mostrar. Esta es una idea que tenemos, que es de Snap Cámara. Y bueno, ustedes la pueden aplicar en su computadora y para aquellos que no somos buenos disfrazándonos, nos podemos poner muchas cosas, ¿verdad, Gris? A ver, enséñales qué se pueden poner y cómo lo pueden hacer para hacerlo un poco más. Además, además con el Snapchat y los filtros y los fondos de pantalla que podemos poner, los fondos, también hacemos que el niño no gaste tanto en ponernos disfraces. Ya aquí lo podemos agarrar y podemos hacerlo de una manera más divertida con los niños. Bueno, esto lo ocupamos cuando tenemos clases por Zoom. No sé si este lo ha probado en Meet. Aquí podemos ver diferentes fondos. Por ejemplo, tenemos este de los dulces. Tenemos este que es de un tiburón para los niños de preescolar, primero, segundo. Estaba yo checando aquí este de piratas. Mira, Lupita. Sí, ese de piratas. Tenemos aquí este de la plantita. También hay unos, hay unos como de frutas, ¿no? De comida, para si están viendo algo de vida saludable también. También tenemos aquí, tenemos aquí una gorra del Zoom. Tenemos este que por si necesitamos nuestro cubrebocas en el aula virtual. Aquí tenemos un lindo y bello tigre. Aquí de de reno. Este, un chinito. De conejo. Tenemos aquí un osito. El unicornio para las niñas que son fans de los unicornios. Los lentes para los niños más grandes, por ejemplo, para ti, Lupita, que tienes sexto. Este te puede servir muy bien. Y es una forma de llegar diferente. También ellos pueden hacerlo. Los que son más hábiles con la tecnología lo pueden hacer. Creo que su celular no se puede, pero los que tengan computadora, pero ustedes ya llegar de una manera diferente. Eso les sirve. Y aparte, como dice Gris, poner diferentes fondos que pues te pueden servir para trabajar. Así es. Y aquí los podemos checar con nuestros niños, dependiendo de lo que queramos trabajar con ellos. Aquí viene en diferentes filtros de color para poderlos poner ahí. Entonces ya ustedes pueden decidir qué filtro usar con sus niños para trabajar el día del niño y hacerlo de una manera diferente. También les sirve si le quieren mandar un mensaje y bueno, no somos buenos para decorar o para algo. Bueno, ustedes se lo pueden poner. Pueden ir cambiando los diferentes filtros. No es nada difícil. Simplemente lo instalan en su computadora. Se llama Snap Cámara. Y luego en lugar, en la configuración, en lugar de que vaya a la cámara, le pone Snap Cámara. Y ahí ya van cambiando. Ya nada más que hoy a mí, por más que le hice, no me quiso jalar. A veces es como que de contentillo la aplicación. Pero pues es una aplicación diferente. Pueden buscar otra y con esa pues pueden hacer, como dice Gris, diferentes fondos, ¿no? Diferentes fondos, llegar disfrazado. Incluso cuando no es día del niño, pues puedes llegar disfrazado. Si vas a ver adjetivos, si vas a ver adverbios, algo así. Oraciones. Mira, ese está muy bueno el de Gris. Ahí está. Si vas a ver algo del espacio también. Entonces, esta es una aplicación muy útil y los niños aparte se ríen mucho, ¿eh? Cuando lo utilizas porque te ven de otra manera. Y aparte puedes hacer tus propios fondos de pantalla y compartírselos a los niños y ya nada más los subes y puedes personalizar tu clase. Puedes poner tu cartel del día del niño de felicitación. No hay necesidad de decorar tu espacio de atrás de la casa. Si es que no tienes espacio, ya nada más haces tu fondo y lo puedes subir a los fondos virtuales y lo pones y listo. No hay tanto problema con eso. Exactamente. Y bueno, seguimos compartiendo cosas virtuales. Aquí les voy a compartir una foto de Dinos tu nombre con emojis. No sé si ya la están viendo, Gris. Tú me dices si ya la estás viendo. Yo ya lo veo. Bueno, aquí tenemos el abecedario con emojis y lo que podemos hacer es un concurso. A ver, escribe tu nombre con emojis. Escríbelo rápido. Lo pueden hacer en el WhatsApp o en el Zoom. Si ustedes le pueden dar la palabra, no, nena, feliz día, y que ellos la vayan escribiendo a ver quién gana. Este es un concurso. Igual, ustedes pueden tener ya las frases con sus emojis y ponérselos a los niños para que ellos puedan adivinar de qué se trata. Y esa es otra forma de trabajar. Mira, por ejemplo, ahorita se los voy a compartir. Se los voy a compartir. ¿Ahí lo ves, Gris? Sí, ahí ya. Dinos tu nombre con emojis. Ok. Dinos tu nombre con emojis. Y bueno, estos son juegos con emojis. Los podemos hacer. Aquí les damos el abecedario con cada uno. Aquí te damos chance de escribir su nombre, escribir una palabra que le digas. Pueden ellos escribir una frase en el WhatsApp y compartir pantalla. Los que ya tienen más desarrollados sus habilidades tecnológicas. O pueden escribir la frase en el chat del Zoom y decir, ay, ¿de qué se trata? Y los demás adivinar e ir poniendo. Pueden mandar más mensajes y que los descifren. Yo aquí puse algunos mensajes que pienso utilizar con mis niños. Y que ellos me vayan diciendo en el chat del Zoom qué significa. O en el grupo de WhatsApp que tenemos en privado. Y esta es otra forma de jugar con la tecnología. Y con algo que tenemos a la mano como el simple WhatsApp. Y podemos hacer concursos de competencias. Incluso ellos nos pueden mandar sus frases y nosotros se las podemos pasar compartiendo pantalla. Y es otra forma de jugar. Y bueno, y es una forma de jugar. Y aparte, bueno, también si van a ver alguna en alguna clase. Porque pues hay que buscar los juegos para todo. Pues también pueden ponerles que buscan una palabra. Por ejemplo, yo les puse consumo responsable. Como ya es esto, pues ya es más fácil. Y ellos fueron buscando lo que era consumo responsable con los emojis. Y luego lo vamos platicando. Y este también es un juego divertido para ellos. Y pues es una forma de desarrollar también sus habilidades de observación y de búsqueda. Porque luego van a decir, ¿dónde está? En el foco, en el carro. Y bueno, esta es otra forma de utilizar nuestras herramientas tecnológicas. Así es. Bueno, aquí hay unas preguntas que nos hacen en el chat. Este, nos preguntan, ¿cómo se llama la aplicación? La aplicación es Snap Camera. Este, la buscan en Google. La descargan y ya solito se instala en el Zoom. Y ya ahí nada más se van a la parte donde está la cámara. En la flechita. Y sale ahí, este, cambiar el filtro. Y o cambiar este fondo. Ya ahí pueden hacer sus cambios para tener sus filtros de animalitos, de comida, este, fondos de pantalla y demás. Y aparte que hay muchos tutoriales en la red que pueden poner. Y pues ustedes la pueden buscar. Es de muy fácil uso. Nada más que a veces como que se enoja. Pero sí, este, sí la pueden, este, buscar. Es muy fácil y la pueden, este. Miren, aquí ya me jaló. Y ahí, ahí sí pueden ver. Aquí estoy de adita. ¿Ya vieron? Y así llegan con los niños y llegan de una forma, pues, diferente. Y aparte le dicen a los niños, pues, te reto, ¿no? Yo les dije a los míos como el lunes, nos toca, el mate nos toca llegar de disfraz. Dije, a ver, ¿cómo se disfraza? Si lo pueden hacer así o ellos pueden instalar su aplicación. Y también ser autodidácticas, autodidactas y buscar la aplicación, ¿verdad, Grace? Así es. Los niños ya vienen con el chip integrado de moverla a la computadora. Yo creo que se nos hace más difícil a nosotros que a ellos. Y, este, y pues lo pueden hacer de una manera más fácil. Ellos saben que buscando en YouTube pueden arreglar o componer las cosas que necesiten. Bueno, ¿qué más tenemos, Grace, para darles más consejos a los maestros? Pues ahí estábamos viendo, bueno, al menos en mi escuela, hacer una escuela, este, completa donde se llevan las actividades. Por acuerdo, quedamos a hacer la semana del Día del Niño, dependiendo, dependiendo del número de clases que descortan en la semana. Entonces, nosotros tomamos la determinación de usar disfraces, presentar a la mascota, el juguete favorito. En mi casa, pues tengo primer grado, entonces me debo de adaptar más a los gustos de los chiquitos. Vamos a presentar a la mascota, el juguete favorito. Se van a disfrazar, este, se van a ocupar sombrero. Y, este, aquí, pues, es por acuerdo de escuela que establecimos dos días para que todos estemos iguales. Sin embargo, pues, nosotros en la escuela podemos ocupar, este, si lo queremos hacer de manera, de manera, este, individual, nosotros tenemos esta ruleta que nos puede servir. Me dice Lupita si se ve. Sí, ya la estoy viendo. Aquí tengo el gato, miren. Ay, que también lo estamos viendo. Y, miren, esa la ocupé hoy, ya porque el martes empiezo con la semana del niño. Y, pues, es muy divertida porque vamos a ir cambiando cada día. Oye, ese está súper padre. Ese no lo tengo, lo voy a tener que buscar. ¿Ya vieron el gato? Bueno, yo lo ocupé con los adjetivos, como es el gato. También puedes ir para los adverbios. ¿Dónde está el gato? Arriba, abajo. Bueno, podemos ocuparlo de diferentes maneras. Mira, mira, yo esta semana que trabajé con los adjetivos me hubiera quedado de peluches. Pues, lo bueno que se trabaja en todos los grados. Sí, eso es lo bueno. Bueno, entonces, nosotros aquí tenemos esta, esta ruleta con la que podemos motivar al niño a, este, a ver cómo se van a disfrazar en la semana, la siguiente semana que es toda la semana del niño. Recuerden que estamos a distancia y hay que hacerles de manera diferente su día del niño. Hay que celebrárselos. El año pasado no tuvieron la oportunidad de hacerlo de manera presencial. Ni fueron muy pocos los que lo celebraron a distancia porque no estábamos de manera formal en las clases en línea. Entonces, podemos ocupar este, por ejemplo, le damos aquí y le decimos desde mañana viernes. El lunes venimos con máscara. Entonces, pueden hacer una máscara con los materiales más sencillos que tengan y así lo tenemos. Y, por ejemplo, el lunes les decimos, mañana venimos con pijama. Y todos nos ponemos pijama para estar en clase o venimos con, y ya el martes les decimos que venimos con, con lentes. Se los pueden hacer, no es necesario que se los compren con sombrero, con gorro. Todos los niños tenemos sombreros o gorros en casa. Yo lo he visto con, con los niños en la escuela, en las entradas que tienen, eh, diferentes tipos de gorros. Hay unos que llevan gorros, por ejemplo, este de dinosaurio que, que tiene aquí el niño. Yo se los he visto a, a los alumnos de la escuela, de los que llevan tejidos. He visto de eso, he visto cascos de, este, de guerreros. Un peinado loco, un peinado loco. Mira, un peinado loco. Ajá, aquí también tenemos peinado loco. A ver, Lupita, habla para que te puedan ver. A ver, voy a dejar de compartir para que vean. Un peinado loco. Miren, un peinado loco. Y ya ahí se lo pone. Y ya, bueno, ya, ya nos ahorramos eso. Y también buscan la creatividad del niño. Y aquí hay un peinado loco. Y aquí también tenemos, este, una piña. Si estamos hablando de algo de vida saludable, del plato del buen comer. Y, pues, les llega, lo puedes ir cambiando. Yo lo voy cambiando en la clase. Y a los niños, pues, les gusta mucho, ¿no? Porque se la pasan riéndose de uno. Y es una forma, pues, de hacerlo un poco diferente. Y esa ruleta me gusta mucho. Ya nosotros vamos a llegar el martes con disfraz. Acuérdense que nuestros interactivos están 3 por 99 o todos por 129. Exactamente. Aquí también tenemos la banana. Y vamos a ver si me la agarra. Y ahí está la banana. Ahí está. Y le vamos cambiando. Sí, tus filtros son más parecidos a los que ocupan en TikTok. Los niños, entonces, yo creo que para los tuyos de sexto están más acordes para lo que ellos ya manejan. Exactamente. Ideas para juegos en línea. Bueno, ahorita se los vamos a ir dando. Ahorita tenemos, bueno, también otra idea aparte de la ruleta y que podemos irla haciendo diario para que los niños vayan cambiando la ropa. Vamos a, o si no, pues, se la dan a los padres dependiendo cómo vayan trabajando. Otra idea que tenemos para juegos en línea es que hagan un karaoke y hagan la lista y que puedan tener la letra y que los niños puedan cantar. Y para eso también tenemos un interactivo, ¿verdad, Gris? Que vamos a compartir ahorita. Así es. Acuérdate de compartir el sonido para que lo puedan hacer. Este interactivo es de adivinar películas, de adivinar este, de adivinar este, la canción. Ustedes pueden cambiar la canción, ¿verdad? Porque va dependiendo, pero bueno, casi todos los niños creo que ya se la saben hasta el preescolar. Entonces, ustedes las van cambiando y la van buscando. Así es. Permíteme tantito, Lupita, porque estoy poniendo, estoy viendo el corregido. Recuerden que los niños se saben ahorita todas las canciones por lo del TikTok y demás. Ya se saben la mayoría de las canciones que están de moda. Y tratamos de hacerlo de conocimientos prácticos y populares para ellos para que sea más sencillo. Recuerden que nuestros materiales son 100% editables. Y si no les gusta esa pregunta o la quieren hacer más al contexto del niño, lo pueden, no pueden realizar. No tienes ahí el interactivo, es que no me va, no, no me lo dejas descargar. Sí, 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 aquí lo tengo. Nada más déjame. Vamos a ver este interactivo, que es como un tipo karaoke con películas y demás. Está muy bueno. Este es un juego en línea que pueden realizar con ellos. Este lo voy a compartir. Como siempre les hemos dicho, para que funcionen los interactivos, hay que darle compartir pantalla. Pero voy a ponerle que también se comparta el sonido. Gris, te voy a dar el control, ¿ya lo puedes ver? Ajá. Todavía no. Te voy a dar. Ya lo, ya lo estoy. Todavía no lo estás viendo. No, no, no. Bueno, bueno, según aquí, vamos a volverla a compartir. Vamos a ver. Ahí ya lo puedes ver. ¿Por qué no? Sí, no. Ok, bueno. Te voy a dar el control para que tú busques una y la puedas checar. Espérame, me voy a poner mi filtro porque tú ya vi que lo dejaste. Ponte tu filtro. Y bueno, hábamos. Vamos a ponernos este. Bueno, aquí vamos a empezar que la suerte decida. A ver. Tú dale el número que tú quieras, Gris. A ver, voy. Ah, permítame que no le di compartir sonido. Bueno, yo sí lo estoy escuchando. ¿Sí? Ah. Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, yo ahorita que le quitaste ya no, pero sí se escuchaba. No, es que yo no lo llegué a escuchar. Bueno, pues dale clic para que vayamos avanzando. Bueno, dice en la película de Soul, ¿en qué animal se convierte el personaje, el personaje principal? ¿Ya viste esa película, Lupita? No, no, no la he visto, pero imagino que los niños sí. Así es. Bueno, yo ya la vi. Entonces, el personaje principal se convierte en un lindo y bello gato como el que tenías ahí. Ok. Y ya nos regresamos. Y nos vamos al menú. A ver, la 7, Gris, la 7. Voy, voy, voy. La 7. Espérame, ¿por qué? Vamos a darle aquí a la 7. Aquí dice, escucha y menciona el nombre de la siguiente canción. Y le ponemos la canción. Tú me dices si se escucha. Yo le di compartir sonido. No, todavía no la escucho. A ver. ¿Ya? No. Ah, vamos a ver. Ah, ya sé. Vamos a ver ahí. Yo tengo el control. ¿Puedo hacer? Vamos a poner. Muy bien. Dale otra. Vamos a ponerla. Y ahí menciona tres personajes de esta película. ¿Ya viste esa película, Lupita? ¿La reconoces? Más o menos, pues, el Kung Fu Panda. Nada más veces el Panda. Nada más veces el Panda, Shifu y Uwey. Uwey, ¿no? Ya tengo tres. Ahí ya, correcto. Correcto. Nos regresamos al menú. Y ahí tenemos diferentes preguntas que, este, que podemos estar haciendo. ¿Qué le gustaba comer a Kevin? ¿Viste esa película? Sí, chocolate, ¿no? Chocolate. Vaya. A ver. Esa sí me la sabía. Vamos a poner quién canta esa canción. A ver. Ponme la Lupita. Yo sé cuál. Esa sí me la sé. Ay, esa no me la sé. Ay, ¿cómo de qué no? Es de como tú tienes... Tilo de ropa cara. Bueno, los niños están más inmersos en ese tipo de música que nosotros, entonces, rápidamente van a poder adivinar cada una de las canciones que vienen ahí. A ver, Lupita, escúchame otra. Exacto. Y acuérdense que, bueno, tenemos los interactivos cada uno, cuarenta y nueve, dos por setenta y nueve, tres por noventa y nueve, o todos por ciento veintinueve. Vamos por la última para seguir avanzando. Este juego está muy divertido. Hasta a mí me gusta. Y dice, Gris, ¿cómo se llama el rival de Don Cangrejo? A ver, dime cómo se llama. A ver si te lo sabes. Sí, es Planton, que se quiere robar la receta de las cangreburgers. Bueno, y es interactivo ustedes también. Sí, dime, Gris. Fíjate que este juego, este, me gusta, el día jueves nosotros vamos a realizar un convivio virtual, bueno, en mi salón con mis niños, este, vamos a realizar un convivio virtual, los papás les van a preparar su comida favorita y vamos a compartir. Y pensaba yo aplicar este juego con, con mis niños. Entonces, este, para, en lo que ellos desayunan, ir jugando y amenizando y hacerles diferente su día de niño. Recuerden que los míos son de primero, entonces tengo que hacerles un día especial para ellos que van entrando a la escuela y pues realmente sí se sienten un poquito tristes porque no conocen la escuela, no conocen a los otros maestros, han visto en algunas veces a la directora, en las reuniones, pero pues este, realmente ellos tienen ganas de, de estar ahí en la escuela. Ajá, y bueno, yo tengo sexto y es último año, entonces se lo quiero hacer muy bonito. Otra cosa que pueden hacer, si tienen Zoom de paga o hay un maestro que tenga Zoom de paga o a lo mejor todo se coopera, este, de la escuela y pueden hacer un Face Live para la escuela, un en vivo, un en vivo y pues todos se pueden poner sus filtros, pueden decir una poesía, pueden cantar una canción para ellos, este, lo transmiten a la página de la página, digo a la página, digo a la página, lo transmiten a la página de la escuela, a la que tengan y bueno, ahí todos lo pueden ver, ¿no? Tanto los padres, tanto los niños, es un momento divertido, que pueden hacerlo y pues pueden hacer un en vivo, lo pueden transmitir y pues los niños lo pueden estar viendo en vivo, les pueden estar haciendo preguntas, es hasta una forma de que conozcan a todo el personal, porque como dice Gris, hay niños que están en primero y pues nada más conocen a la, a la maestra, ¿no? En muchas escuelas o a la directora y ya, porque pues, por ejemplo. En la escuela, pues nada más, ajá, nada más damos clases y pues hay maestros que no dan clases virtuales, por lo tanto, pues no conocen a todos, entonces es una bonita forma de que te conozcan hasta los nuevos maestros, hasta los padres que entraron a primero, ¿no? Y pues ahí se queda grabado y el niño lo puede ver a cualquier horario y a cualquier hora. Esta es otra idea que les tenemos y pues se pueden cooperar, creo que un mes cuesta como 300 pesos, ¿no, Gris? 400 y pues si son varios en la plantilla, creo que 40, 30 pesos, nada nos cuesta cooperar, nada más un mes y de ahí lo cancelan y puede ser una buena oportunidad para que este celebren con los niños. Y pues si están haciendo un Face Live, pueden hacer la ruleta de Cuéntame, ¿verdad, Gris? Y ahí mientras pueden meter algunos niños al Zoom y pueden este, este, trabajar con otros, este, ahí en vivo y pueden hacer la ruleta de Cuéntame. ¿Se las puedes mostrar, Gris? Sí, este, voy, ruleta de Cuéntame. Sí, esta ruleta también la tenía yo pensada hacer para el día del desayuno, ya que este, vamos a, a trabajar con ellos ahí, hay que hacerle su día especial. Pues acá nos preguntan que cuál es el precio del juego donde te da el, el karaoke, pues el costo es de, entra en el combo de tres por 99 pesos o uno solo por 49 pesos, entonces, este, mándenos un WhatsApp y ahí los atendemos. Aquí tenemos la ruleta de Cuéntame, esta, este, nos podemos poner, bueno, yo lo tengo pensado para el día del desayuno y los míos son chiquitos, son muy participativos, este, yo les pregunto y todos quieren participar. Entonces, este, este, me va a servir mucho para trabajar con ellos ese día. Por ejemplo, Cuéntame tus películas favoritas. Entonces, ahí, en cada uno de ellos, les voy a, les voy a dar la oportunidad que me cuenten cuáles son sus películas favoritas o también que me cuenten cómo, cómo conociste a tu mejor amigo. Este, también aquí viene, que me cuenten algo gracioso que les ha pasado con su familia, este, algo que no salió como tú esperabas. Y recuerden que este también lo podemos editar. Si no me gusta algo que no salió como tú esperabas y les quiero preguntar alguna otra cosa a los niños, pues, este, lo podemos poner ahí. Al menos, este, tú, Lupita, que tienes un grupo más grande o yo que tengo uno más pequeño, le puedo cambiar a cosas más simples que yo quiera saber de ellos. Pues, por ejemplo, esta semana vimos la descripción. Aquí le puedo poner, este, cuéntame cómo es tu mascota. Y, este, y es un tema que a ellos les interesa mucho porque, este, hoy lo abordamos un poquito en, en el tema de un momento importante de mi vida. Y lo, este, abordamos, este, sobre las mascotas. Entonces, aquí es un tema que ellos les van a servir para repasar y es un tema de interés para los niños. Y les encanta saber de animales, de mascotas. Este, a lo mejor, este, cuéntanos por qué tú, es tu juguete favorito, etcétera. Le podemos ir cambiando. No sé cómo la ocuparías tú, Lupita, con tus niños. Pues, yo ya lo empecé a ocupar, aparte de que sirve para la resiliencia y para educación socioemocional, ¿sí? Entonces, eso lo, porque, que lo conoces más, ¿no? O en un rapidito de que ya están aburridos porque ya están cansados, pues, órale, le ponemos tantito la ruleta y que me cuente algo de él, qué está pasando. Yo sé que con los más grandes, pues, ya la puerta está un poquito más cerrada que con los chiquitos que la tienen totalmente abierta. Pero, pues, algunos, algunos hasta te dicen, yo no tengo película favorita, otros sí tienen. Ves que les gusta más adivinar las canciones de Camilo, de La Tusa. Entonces, estos juegos también te sirven para conocerlos y saber, este, pues, saber con quiénes estás trabajando y, pues, divertirte con ellos. En mi caso, en su último día del niño, en el caso de ella, en el primer día del niño. Y, bueno, pues, ya van dos días del niño que estamos a la distancia. Entonces, en cualquier grado creo que hay que hacerlo especial, esta ruleta de Cuéntame. Y, pues, bueno, yo también les tengo otro juego que son retos debajo de una silla que yo ya lo he hecho con los papás. Que, por ejemplo, ustedes les pueden mandar retos de busca un jabón, este, tráeme la escoba, tráeme la jerga, tráeme un salero. Lo que haya en la casa y que el papá se lo ponga debajo de la silla y que lo pueden numerar y que el niño sepa bien dónde está el uno, el dos. O sea, el papá tiene que ayudarte ahí. Y ya el niño agarra el reto y sale y corra. Este, agarra otro reto y sale y corra. Entonces, ese es otro juego en línea que lo puedes hacer con ayuda de los papás para hacer un día del niño diferente, ¿no? Es un juego de retos. Tú haces tus retos y ya le dices al papá, lo copia, lo imprime o cómo le hace. Ahí sí depende mucho de la ayuda que te den. Y, bueno, a mí la verdad me han ayudado. Luego lo he hecho con retos hasta de escuela, ¿no? Describe lo que vimos en la semana y demás. Pero aquí serían retos diferentes, ¿no? O que el papá tenga un globo y ve por un reto y que infle un globo ahí delante de todos. La cosa es que el niño esté como que haciendo cosas diferentes durante el día o durante la semana, ¿verdad, Gris? Y también para eso tenemos otro juego integrativo que se llama Comparte tus gustos. No sé si por ahí lo tengas. Bien, aquí ya estoy toda rubia. Vamos a ver, Gris. Sí lo puedes encontrar, el de Comparte tus gustos. Ahí está. Este lo tiene Mario Bros, los que somos noventeros. Sí, ya aquí lo tenemos. Ya ves que, me tarda un poquito porque ya ves que luego se nos ofrece el Zoom. Bueno, aquí tenemos el de Comparte tus gustos. Este, como les habíamos comentado, nos sirve tanto para trabajar ahorita el día del niño como para las clases de educación socioemocional. Recuerden, hay que conocer a nuestros niños. Hay que darles la oportunidad de que se expresen en las clases. Muchas veces nada más llegamos y damos nuestra clase y no los, este, por el tiempo luego que tenemos, tratamos de hacerlo lo más conciso posible. Y hay que dejarlos participar, que se expresen. A veces quieren contarte lo que les pasó el día anterior o lo que están viviendo en su casa y no nos damos la oportunidad de escuchar a nuestros niños. Bueno, aquí tenemos el Mañana te comparto. Este, bueno, aquí es una idea. Aquí nosotros le pusimos Mañana te comparto porque tienen que preparar, por ejemplo, aquí, un minuto de su película favorita. A lo mejor lo podemos comentar. ¿Qué parte de tu película favorita te gusta más? Este, a lo mejor fue cuando, que a los niños les gusta mucho la de, la de Avengers Endgame y pueden decir que cuando Tony Stark dio el chasquido para salvar a la humanidad. Este, aquí una canción que me recuerda a mi infancia. Un minuto de mi caricatura favorita. ¿Quién es mi artista favorito y te explico por qué? En un minuto por qué. Recuerden que aquí es muy importante enfatizar en el tiempo porque si no se nos puede ir, este, en la clase de ideas de que la mayoría de los niños o todos participen. Aquí tenemos otro de mi libro o lectura favorita. Acá tenemos varias diapositivas, por ejemplo, aquí mi personaje de caricatura favorito, cómo llegó mi mascota a casa, la historia de mi juguete favorito y por qué, qué superpoderes me gustaría tener. Ya lo habíamos comentado, que este va muy apegado a las clases de educación socioemocional y mi dibujo favorito. Aquí tenemos otra, una canción que me pone feliz, qué comida me gustaba antes y ahora ya no. Y por qué estaba muy apegado ahorita para nosotros los niños de primer grado. Este, porque estuvimos viendo la descripción y qué me gustaba antes y qué me gusta ahora. Un minuto de una película divertida, algo que te atreverías a comer y qué no lo has hecho, algo que te gustaría hacer. Imagen de tu lugar favorito, una foto de cuando eras bebé, una aventura que te gustaría vivir. Y así tenemos varias imágenes que nos van a ayudar a compartir tus gustos. No sé, Lupita, cómo lo vas a ocupar. Sí, pues yo ya los he estado ocupando. Los voy ocupando poco a poco para que ellos se vayan familiarizando, porque pues como no solamente son para los del Día del Niño, pues eso es lo bueno de este material. Y se puede ocupar tanto en presencial como a distancia. Acuérdense que nosotros los de Veracruz ya hay que irnos preparando los que ya nos están vacunando, a lo mejor para presencial o a distancia. Entonces hay que irle buscando diferentes recursos. Y bueno, Gris, también otro juego que les tengo que yo he hecho con los niños es el de la ropa. Les doy un minuto y los niños se lanzan por toda la ropa que puedan ponerse, calcetines, bolsas. Una niña se puso una bolsa. Bueno, y después contamos, después de que les di el minuto, contamos. Y ya observo, ¿no? Uno, dos, tres. Hay una niña que se puso tres y cosas, ¿no? Me acuerdo, ¿no? En ese minuto, bueno, la mamá que se le quería matar de todas las cosas que se trajo. Pero pues ese es un juego también muy divertido. Y con los chiquitos, los papás se pueden apoyar a contarles cada ropa que se pusieron, ¿no? Calcetines, una dona, la bolsa. Hay niños que se agarraron hasta la cobija de la hermana. O sea, se agarraron todo lo que pudieron, la zonaja. Entonces es una parte divertida que pueden hacer. Y se van poniendo ropa, 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 lo más que puedan. Y luego lo vamos contando. Ese es un juego que pueden hacer con ellos. Y también este otro juego que tenemos es el del memorama, ¿verdad, Gris? Ese también lo tenemos y también se puede utilizar para jugar el día del niño y también para los antónimos. Ya que no se encuentra la misma figura, sino que se encuentra el contrario o el par de la película, del videojuego o de lo que estemos viendo. Ahorita, Gris, ahí lo va a mostrar. Aquí ya tenemos nuestro memorama de películas y de caricaturas. Los niños ya saben que están 100% al top con las caricaturas y películas de moda. Aquí lo tenemos y podemos ir armando los pares. Como decía Lupita, podemos trabajar los antónimos y también podemos trabajar la descripción o los adjetivos calificativos que al menos en primero es lo que estamos viendo en estos momentos. Por ejemplo, aquí tenemos a Woody y a Alegría. Aquí tenemos a Mario Bros con el pardo. Tenemos a Kung Fu Panda. Que se llama Po, por cierto. Tenemos aquí a Elsa de Frozen. Y tenemos que ir armando los pares de cada uno. Por ejemplo, aquí ya tenemos el primero que es Loxo con Woody. Aquí lo que nos mencionaba Lupita, podemos trabajar los antónimos porque, como recordarán, Loxo y Woody tienen características totalmente diferentes. Él es bueno y recuerden que Loxo era malo. Entonces, aquí lo podemos ir checando con ellos. Aquí tenemos a Ana y aquí tenemos a Elsa. Y los podemos ir juntando cada uno de los pares que vemos aquí. ¿Sí? Aquí tenemos otro par. Y los niños pueden ir jugando y descubriendo personajes de su caricatura o película favorita. ¿Tienes tu micrófono aprobado? Y esa es otra forma en la que podemos jugar. Y bueno, ya para ir terminando, yo les voy a dar una canción que la hago desde, la pueden ocupar desde primero a sexto. Y a los niños les gusta mucho jugarla porque se va haciendo más rápido. Nada más le voy a hacer los primeros pasos para no hacer tanto ridículo. Y ustedes ya lo pueden hacer en sus clases con los niños. Se llama esta, que se llama Aranzanzan. ¿Me vas a decir si se escucha, Gris? Aranzanzan. Aranzanzan. Se pegan aquí, le hacen así, aquí. Aranzanzan. Y de ahí se volcán. Podemos ir más rápido. Y ahí la canción se va rápido, 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 rápido. Entonces a los niños les encanta eso de ir más rápido y se van confundiendo. Y bueno, ahí vamos haciendo los diferentes pasos. Los paran y se ponen a hacerlo con ellos. Y es otra forma de activarlos. Yo lo hago con los de sexto, así que les puede servir desde preescolar hasta todo. Y les gusta y se lo saben y hasta se confunden porque ese de Aranzanzan va más rápido, va más rápido. Recuerden que los grandes, si no les gusta bailar, si no les gusta hacer las cosas, es porque al maestro no le gusta. Entonces, ojo con esto. Eso es lo que tenemos, son las recomendaciones que les damos para celebrar. Hagan su semana del Día del Niño. Ahora, si no tienen clases en línea, pues háganles un video, algo personalizado, con algún fondo que ya les dijimos con qué aplicación hacerlo. Pues llévenles, si pueden llevarles algo y si no pueden llevarles algo, pues un video. Algo que el niño vea que puede celebrarlo de una forma diferente o hablen con los padres porque les pueden decorar la casa. Y pues con ellos hacer diferentes juegos, una tarde de película o algo que el niño sienta que puede realizarlo y hacerle unos días divertidos. Como en mi caso va a ser el último, el primero, el cuarto, el tercero. Pero que todo sea bonito para ellos porque finalmente con ellos trabajamos diario y son la razón por la que estamos en esta profesión. ¿Algo más, Gris? Una razón por la cual nos fuimos a vacunar. Ah, vale. Una razón por la cual nos fuimos a vacunar. Aquí estoy. Y ya voy a regresar con los niños. Y pues sí, recuerden que nuestros materiales que les ofrecemos son totalmente editables. Pueden comprarlos en combo 3 por 99 o individuales cada uno a 49 pesos. Por ahí mándanos un mensajito de WhatsApp o dejen un mensaje aquí en la página y los atendemos. Recuerden, esfuércense, denles a sus niños un día diferente al que llevan todos los días. No todo es clases. También hay que escucharlos y hacerles las clases más interesantes. Recuerden que no es, muchas veces, a veces pensamos que hay que llevarnos todo el día, pero con un ratito que le cambiamos la actividad, le cambiamos el chip y la forma de lo cual se vea, el niño vea las clases. Y pues acuérdense que ya vamos a regresar a algunos presenciales. Entonces hay que motivarlos y buscar otras formas. Porque pues yo creo que por lo que sé, nos vamos a enfocar español, matemáticas y educación socioemocional por el rezago que hay en algunos niños, ¿no? Sobre todo los que no tuvieron comunicación o a lo mejor de ahorita que se abran las escuelas apenas se van a aparecer. Entonces maestros, tranquilos, no dan coraje, vamos a hacer lo que nos toca y pues a seguir trabajando. Así es. Por ahí Lupita te preguntan que cómo se llama la canción que pusiste ahorita lo último. Aran San San. Aran San San. Ahí está en YouTube. ¿Para qué? Y eso de que nada más sirve para los niños pequeños no es cierto. También Lupita lo trabaja mucho con sexto grado y les cambia totalmente el día a los niños. Sí, y en presencial y a distancia. O sea, en presencial e incluso hicimos una activación ahí enfrente de toda la escuela y todos participaron los 18. Y ahorita cuando estoy, pues hago eso, algo de eso y una cuchara. Y les encantaba mucho el de la serpiente, por eso sí no lo puedo hacer en la distancia porque nos íbamos uniendo. Pero pues ya se podrá. Ya se podrá algún día, pero pues es el de Aran San San. Y aparte de cuando están así súper aburridos, sobre todo los grandes, porque ya son más apáticos y la tensión es como de un segundo. Entonces ahí ponles esa canción y muévete y ponme el uno, ponme el dos, ponme el tres, ponme cuatro. Que se toquen, que busquen algo. Yo le digo, busca con la vocal, con la A, con la E, con la I. Y van buscando diferentes cosas en su casa. La cosa es que se muevan y hagan diferentes actividades. Ocupo nuestra ruleta de vocales y ya yo salgo con la U. Y salen y buscan, ¿no? Y también tenemos el Busca y Gana. No sé si lo tengas ahí, Gris. A mí ese me gusta mucho. Voy a chicar si lo tengo. El Busca y Gana, ese es muy bueno, ¿eh? Yo este lo ocupo y a los niños les encanta porque salen corriendo. Déjame ver a ver si lo tenemos aquí. Ese lo hicimos para el 14 de febrero, pero pues para mí es uno de los mejores, el de Busca y Gana. Porque siempre me saca de apuros cuando los veo muy aburridos. Son como mis pausas activas. Bueno, lo pueden, este. La cuestión es ocuparlo. Y como les dije, este material se puede ocupar de muchas maneras, ¿no? Si no quieren poner una canción y luego para sus clases o para lo que quieran, siempre lo van a hacer. Y bueno, gracias a Excel que nos dice que muy buenas ideas, Maestra Gris. Me encantan sus materiales. Y ya saben que soy su clienta. Sí, la Maestra Excel es nuestra clienta. Muchas gracias. Gracias, Annali Romero también. Muchas, muchas gracias. Miren que estamos aquí vivas después de que ya pasamos la vacuna. Ya vieron que no pasa nada. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya lo encontraste? Ya, ya lo encontré. Ok, ese de Busca y Gana también es buenísimo para que jueguen con ellos. Entonces, este, es una forma de hacer las cosas diferentes. Aquí tenemos el de Busca y Gana. Recuerden que este también se puede editar. Y lo tenemos aquí. Le damos al niño en nuestra pausa activa. Corre y busca en el comedor. Aquí viene por secciones. Viene por secciones. Por ejemplo, en el comedor del niño ya vas a ver exactamente a dónde se va a dirigir. La mayoría de nuestros niños, este, no sé tú, Lupita, pero los míos toman sus clases en el comedor. Este, ahí corre y busca en el comedor una taza, un tenedor, la azucarera, la cuchara, una servilleta, este, un plato y un salero. Bueno, si ven, son cosas que todos los niños tienen a la mano. Y si ven ahí alguno que no puedan tener, este, pues ustedes lo pueden, este, editar. Aquí, corre y busca en el baño. Aquí tenemos algunos ejemplos. Un rastrillo, un cortaúñas, un esmalte de uñas, la pasta de dientes. Corre y busca en la cocina. De hecho, todo viene totalmente contextualizado por si el niño todavía no lee. Porque recuerden que este también nos puede servir en preescolar. No, nada más es exclusivo de primaria. Corre y busca en la cocina el jabón para lavar trastes. Este, hay una bolsa de arroz, un sartén, el cereal. Corre y busca en tu recámara o en la recámara un peine, un vestido o ropa, un pantalón, el osito de peluche. Y ahí lo tenemos. Recuerden que todo esto es 100% editable. También tenemos otro que es muy parecido y nos puede servir también, que es busca, encuentra y escribe. Aquí este es parecido al anterior. Y, por ejemplo, aquí se busca en tu casa o dibuja un objeto que empiece con la vocal. Y ahí le vamos dando con la vocal E, con la vocal O y no es necesario que lo busque. A lo mejor podemos empezar con dibujos, lo pueden buscar. El caso es que el niño empiece a pensar de manera rápida. Aquí tenemos. Escribe en tu cuaderno con qué letra empieza. Aquí unicornio, este, iglesia, estrella. Busca en tu casa o dibuja ya. Nosotros también le podemos editar la instrucción, dependiendo a lo que nosotros queramos trabajar con los niños. Busca en tu casa o encuentra. Un objeto con la sílaba MI, con la sílaba ME, con MA. Escribe en tu cuaderno con qué sílaba empieza. Muñeca, micrófono. Y eso lo podemos estar trabajando con los niños. Aquí tenemos. Y aquí, si ven, tenemos una nota de sugerencia. Pueden escribir el nombre completo o hacer oraciones. Ya depende del grado de complejidad que ustedes le quieran dar a sus niños. Así es. Ese sí no lo he ocupado, fíjate. Pero a lo mejor para escribir sería bueno. Pero pues para preescolar y primero y segundo grado. O los niños que no han consolidado la escritura. Dijera, esto está de peluches para que lo puedan realizar. Y está, está muy, muy bueno, maestros. Entonces, pues son mis buenos deseos que la pasen muy bien. Que estén, que a los que los van a vacunar, pues sea muy leve las, las, este, las reacciones. Así como a nosotras, que le vaya muy bien. Celebren con los niños. También celebran ustedes un niño interior. Que ese siempre hay que estarlo cuidando. Y nos estamos viendo dentro de una semana. Vamos a hacer un tema de por qué mi hijo no aprende a leer y escribir. Y les vamos a dar diferentes, este, recomendaciones. Para que aprendan a leer y escribir. Si es que todavía no consolidan el proceso de lectoescritura. ¿Verdad, Gris? Y pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben que tenemos las promociones. Mándenos un WhatsApp. Y ahí vamos a estar. Vamos a ver. Creo que mi compañera se quedó este. Listo. Nos vemos. Adiós.